hola mis bellezas tropicales abrimos este canal con la bendición de papito dios si es tu primera vez por aquí yo misma me encargo de decirte a ti que me estás mirando que mi nombre es denis y el canal se llama bellezas y variedades y también te invito a que te suscribas y al ladito hagas a la campanita y ahí vas a ser parte de esta linda y humilde familia bueno como ustedes ven en el título este canal se trata ahora yo lo cambié de bellezas y variedades vamos a hacer cosas variadas no las voy a aburrir con mascarillas y mascarillas y más no porque con de blog es cosas diferentes lo único que lo puse en español es más o menos lo mismo bueno hoy vamos a enseñarles como yo cuido mis plantas cuando se me están muriendo como yo las revivo vamos a averiguar ese secreto y se me ponen bellas preciosas que tengo una allá arriba que está mira florecida porque yo dije yo voy a tratar una forma que hacía mi abuelita antes porque ella amaba las plantas y ella siempre pues tenía bonita y con qué vamos a usar vamos a usar un cartón de huevo y vamos a usar una tijera y aquí pues yo tengo la plantita que la gatita me la cogió se me estaba muriendo pero yo le dejé un ganchito aquí y obviamente también le pongo canela es bueno poner un pedazo de canela ya esta canela está vieja ya yo se la saco pues yo voy a bajar la cámara para que ustedes vean rapidito verdad como yo hago esto que yo le he hecho a mi planta para que se mantengan bonita y si se están muriendo para que ellas se revivan para que cojan abono porque eso es lo que le da el cartón de huevo el cartón de huevo le da abono y yo lo que voy a hacer con estas tijeras las compré en dollar tree miren unas tijeras buenísimas ay perdonen en wall man porque yo estoy con todo color de rosa a mí me encanta el color de rosa me encanta el azul me encanta el azul royal me encantan muchos colores que soy apasionada el rojo en naranjado ya ustedes saben bueno vamos a coger de la vamos a bajar para enseñarles qué es lo como yo hago este procedimiento aquí tengo la planta la aquí tengo la planta ahora yo creo que ustedes la ven bien ahí vela este yo creo que sí si no yo la pongo más para allá ahí ahora yo voy a cortar hay santo por poco se me cae la cámara ahora yo voy a cortar cantitos cantitos así vamos a hacerlo afuera cantitos de cartón de huevo y lo vamos a cortar en pedacitos yo voy a hacer esto fuera de la cámara cortarlos en pedacitos miren en cantitos pequeños y luego cuando estén cortados yo les voy a enseñar lo que bueno mis amores aquí yo tengo en esta en este bolsito de cristal yo tengo cantitos cantitos de cáscara de cartón de que diga tantitos de cartón de huevo ustedes no saben todas las cosas que tú puedes hacer con un cartón de huevo yo les voy a enseñar muchas cosas a ustedes y esta es una de las cosas que yo sé hacer cómo revivir una planta que esté que esté dañada que se esté muriendo esto estaba así pero yo la reviví pero yo quiero enseñar aquí ustedes que ustedes cojan hoy una planta y hagan esto hecho en esto así alrededor de la planta riegue la el cartón de huevo esto es un abono para ellas recuerden que la planta tienes que hablar de ser cariñosa verla con ellas yo las besos le hago así a las nenas de mamá siempre tienes que echarle su agüita hay que mantenerlas bonitas ahora qué es lo que yo hago mi segundo paso como esto de regar las plantas y la mojo con agua eso lo mojo con agua y esta planta va a coger una vida que yo se las enseñaré en el futuro verdad cuando ya estén le echas agua porque son plantas de agua moja todo el cartón que esté mojadito ahí verdad yo como ustedes salió el agua por abajo yo le voy a sacar un poquito ahí un momentito por favor ok mi gente ustedes ven ahora tienen su agüita estaba limpiando el reguerito que se me formó tienen su cartón citó de huevo yo le empapone de agua ahora yo lo voy a echar otra canelita canela le voy a poner otro palito de canela y ustedes saben algo que la canela también es buena para las plantas yo voy a coger agua ahora mismito y voy a mojar la canelita nada más no voy a mojar más el agua mucho la canela cada vez que tú le echas agua a esta planta la canela va soltando sus propiedades y la planta va cogiéndola o sea que usted está poniendo dos abonos a su planta y usted va a ver como sus plantas se van a poner bonitas bellas y preciosas ok recuerden que se lo digo háganlo con una planta que se le esté secando póngale en cartón de huevo eche en agua y siempre estén pendientes de que esa planta necesite agua nunca deje que sus plantas es y se mueran por favor las plantas se cuidan se miman así que yo lo voy a dejar verdad aquí con este tutorial como tú revives una planta que esté muriéndose que esté solita que no tenga vida tú las revives con cartón de huevo que es abono para ellas es muy buen abono y también le pones una un palito de canela así mismo como le digo ahora yo esta plantita ve como ya está aquí yo le enseñaré esta planta después cuando ya coja más vida yo le voy a enseñar miren la medida de ella ahora mírenla bien bien ustedes la ven ella se va así porque ella es de las que crece para abajo son matas de agua como le dicen de jade yo tengo una de jade allá arriba que el jade dicen que suerte para los chinos yo tengo una bien bonita esto es de plan de secar las plantas las áreas de las plantas sepan yo no de la cocina pero yo lo uso porque estoy con mi planta aquí así que así es que yo revivo mis plantas y las tengo bien bonitas y así yo te enseño a ti que reviva las tuyas no las deje morir por favor dale cariño dale amor las plantas son algo bonito en la casa yo no puedo vivir sin plantas a mí me encanta tener plantas en el baño porque me siento que estoy como en el bosque en el yunque nadie sabe lo que es un yunque pero algún día se lo voy a explicar que es un yunque para nosotros así que les voy a dejar un besito grande un abrazo y nos vemos en el próximo videíto